Esa sonrisa divina, esa mirada que mata, ese aroma que envuelve y que me embriagas del alma Tu manera de hablarme al oído me hace vivir Tu pelo negro que huele y me acaricia la cara, ese beso que me enciende al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo a un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor que junto a ti yo soy feliz, contigo soy feliz Los dos estamos perdidos en un barco sin destino